¿Qué onda, qué onda amigos? Sean bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta En este video amigos me vine hasta la isla Venado porque quiero mostrarles tres miradores diferentes Que podemos encontrar aquí en la isla de diferentes puntos Ahorita van a ir viendo aquí, yo les voy a ir poniendo tomas Este no es un mirador pero podría decirse que es mirador, ¿verdad? Pero bueno, ahorita les voy a mostrar tres puntos muy bonitos que pueden encontrar aquí en la isla Pero en esta aventura no vengo solo, viene conmigo mi compa Dani ¿Qué onda chicos? ¿Cómo estamos? En una nueva aventura aquí con Antonio Ahorita les vamos a mostrar las vistas que tiene de aquí esta isla de los Venados de Mazatlán Lógicamente pues diferentes alturas para que cuando vengan a visitarla pues ya ustedes echen la vuelta para acá Sí, vale la pena, vale la pena, así que acompáñenme a esto, se va a poner bueno, vámonos juntos Bien amigos pues ya llegamos al primer mirador, vean que hermoso, que chulada, que bonito es lo bonito La verdad aquí si me tiemblo un poquito porque de todos los miradores siento que este es el más empinado El que tiene un acantilado más extremo, ahorita voy a tratar de tomarles un video para que vean Pero vale la pena estar aquí, realmente si vale la pena, se llevan unos muy bonitos recuerdos, unas tomas preciosas Realmente es algo hermoso amigos andar acá, este es el primer mirador La cosa se va a poner mejor porque nos sigue escalar por allá y posteriormente vamos a llegar hasta la cima Hasta lo más alto amigos, que no se los he presentado en ningún otro video Y la verdad que no he visto videos de aquel lado, voy a ser el primero, ya saben el duqui extremo Por supuesto, con el compa Dani, al 100 Dani, ahí andamos chicos Aquí si se ve bien, extremo Dani Machines Y aquí es el acantilado Ya de ahí, nos terminamos más porque ya es la perdición Dan ñañaras, ya se siente como que te tiemblan los pies aquí Pero se ve bien, bien bonita la playa, las piedras son diferentes verdad Sí, es como una playa, pero es pura roca y pues nadie pasa por ese lado Entonces está totalmente virgen en ese aspecto Así es Bueno amigos, pues nosotros seguiremos por acá Esto se va a poner mejor, ya saben hasta el tercer mirador, esto va a estar bueno No sin antes dejarlos con una bonita toma de aquí Vamos a ver lo que es Pues qué les puedo decir amigos Aquí estoy disfrutando de esta maravillosa vista Este sería el segundo mirador que les estoy mostrando en el video Vamos a tratar de llegar al tercero ya que es más alto, un poco más complicado Si bien este es complicado ya que se escala un poco El otro es todavía aún más Pero si pueden amigos, tienen que vivir esta experiencia Tienen que llevarse este bonito recuerdo de aquí de Mazatlán Más a aquellas personas que vienen esporádicamente a Mazatlán de otros lugares La verdad que vale la pena llevarse un bonito recuerdo desde aquí Aunque aquí ya parecemos unas iguanas amigos Que nos está pegando el sol Ya andamos como las iguanitas acá Pero vale la pena amigos Por cierto, supe que en muchos lugares ha nevado muchísimo amigos Y me han preguntado que cómo está el clima aquí en Mazatlán Pues se pueden dar cuenta que uno está sudando pero a chorros Y pues el solecito está rico El agua de mar para aquellos que me preguntan Pues está muy rica La verdad que está muy antojable para meterse a bañar Sí se antoja, sí se antoja De hecho ahorita que bajemos nos vamos a pegar un bañito Claro, claro en la playa Mi compa Dani y yo aquí vamos a ver cómo está el cotorreo Si ustedes vienen a Mazatlán tienen que realizar esta aventura Por lo menos visitar uno de los tres miradores O por lo menos visitar Isla Venados Y por supuesto con nuestros amigos de Mazatlán Calla Club La verdad que los van a atender muy bien El cruce de volada aquí a la isla De hecho allá van a alcanzar a ver la playita Pero ahorita que bajemos les voy a hacer una toma de la playita Por supuesto Aunque este video lo enfoqué en los tres miradores Pero bueno ¿Por qué no regalarles una tomita de la playa? Claro que sí Por lo pronto amigos Pues vamos a seguir la trayectoria al tercer mirador Para que vean ustedes los diferentes puntos Y cómo se ve la ciudad Pero sí muy importante Que ustedes vean aquí Todo el panorama Lo voy a dejar con una toma Ya que se ve hasta el estadio de fútbol El de béisbol Todo Mazatlán se ve amigos La cervecería Pacífico El mirador El cerro de la neverilla por supuesto El faro Hasta la isla de la piedra se ve por allá amigos El cerro del Vigía también se ve por allá La verdad que es una vista maravillosa De hecho si voltean para aquel lado Ven el Hotel Riu No, no Es algo sorprendente amigos Aquí les voy a dejar una toma Para que vean de lo que les hablo Bien amigos pues hemos llegado al tercer mirador El mirador más alto La verdad vengo un poquito fatigado Dani cuéntame tú La verdad es que venimos un poquito cansados Si está algo exigente Pero la verdad vale muchísimo la pena Si tú eres de esas personas Que son un poquito extremos como nosotros El Antonio ahorita viene con chanclas Entonces imagínense De hecho Es un consejo No se vayan a venir en chanclas No Porque si hay mucha piedra Hay mucha terracería Hay espinas Hay ramas sueltas Entonces ya para llegar a este punto más alto Si es tener un poquito más de cuidado Pero vale la pena Si tienen que tener algo de agilidad Ya vaya porque tienes que pasar entre ramas Hacer espinas a un lado Escalar entre rocas Pero vale la pena Como dice el Dani Yo vengo en chanclas hoy amigos Pero pues como ya tengo maña Ya sé cómo hacerle Me vine Bueno fue sin querer Pero le dije al Dani ¿Por qué no subimos? Y mostramos a las personas Los diferentes miradores Que podemos encontrar en la isla Venados Ya que no les he subido un video Tan completo De los miradores Que podemos encontrar en la isla Venados Y vean ustedes Que precioso es todo amigos Realmente es una maravilla Para donde ustedes volteen Es otro boletro Otro rollo La verdad vale muchísimo La pena venir para acá Aparte pues están en contacto 100% con la naturaleza ¿Qué les puedo decir amigos? Este es el tercer mirador Vean la playita allá abajo Nos está esperando Para ahorita que lleguemos Una buena refrescada Claro que sí Dani Pues ya ahorita darle Ya vamos a el regreso Que yo creo que es lo más complicado Pero ahorita vamos a refrescarnos Valió totalmente la pena la subida Para que cuando vengan a Mazatlán Tomen esta experiencia Muy recomendable Claro que sí amigos Ya saben Si quieren que venga yo de guía Me pueden contactar en mis redes sociales Igual en la descripción Les voy a dejar el número de Whatsapp De la persona que me ayuda Y así nos ponemos de acuerdo Para venir y vivir esta aventura No me despido todavía Porque me quiero despedir Allá en la playita De ustedes Para que vean Qué bonita se ve la playita Y para que vean Que llegamos Sanos y salvos Y que esta aventura Se puede vivir bien Siempre y cuando Con mucho cuidado Pero sin ningún percance Vaya así Todo tranquilo Y todo bien No hay más Si vale la pena Y pues con cuidado Nada más al tiro Con todo lo que Se pueda mover aquí Porque pues a lo mejor Hasta animales hay Que lógicamente los hay Pero hay que estar atentos Y vivir esta experiencia Al máximo Cada vez amigos Bueno Pues continuamos Pero no sin antes Dejarlos con una bonita vista Desde este punto Por supuesto Así que aprecien Lo que vemos por acá Prácticamente Ya llegamos a la playita Viene el compa Dani Todo rasgado Nos pasó de todo Amigos por acá Vimos animalitos De todo Algo rasguñados Como les digo Pero todo bien Todo bien La verdad Valió la pena Dani Ya estamos en la playa Gracias a Dios Todo bien Valió la pena chicos Ya estamos listos Para irnos a refrescar Un rato A comer A recargar pilas Porque De alguna manera Si estuvo un poco Desgastante La subida Y pues extremo Está muy chido La verdad Estuvo bueno el ejercicio Estuvo bueno Estuvo bueno amigos Pues ya saben Ahí en la descripción Les voy a dejar los contactos De Mazatlán Kayak Club Si ustedes quieren venir a la isla Ya saben Si quieren un guía O si bien quieren que yo los acompañe Mándenme un mensaje Por ahí Por mis redes sociales En Facebook Instagram O bien Les dejo el número de Whatsapp De la persona que me ayuda Nos ponemos de acuerdo Y nos venimos para la isla Sin nada más Cargar por este video Amigos Yo creo que va a ser todo Dani Ya es todo Va a disfrutar Todavía lo que queda Del solecito Ahora si A disfrutar Ya le grabamos Ya nos cansamos Ahora si A disfrutar Ya les compartimos Para que vengan Ya es de ustedes Si quieren venir o no A disfrutar de esto Que la verdad Es otra experiencia Claro que si Bueno Me voy No sin antes dejarlos Con una bonita toma De la playa Así que acompáñenme Nos vemos en unos días Con un besito nuevo Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.